Hablamos como siempre de la lluve, de nobleza, de la perla, última fecha de la liga, y la información... La trae Manuel Ayala. Muy buenos días, buen comienzo de semana para toda la audiencia de Así Son las Mañanas. En esta jornada de lunes vamos a hablar de lo que ha dejado el fin de semana en materia futbolística, porque se jugó la última fecha de Liga Santa Oficina de Fútbol de este torneo Apertura Ernesto Lito Brignone, que lo tiene como campeón a San Justino. Jugaron los equipos de la región donde se dieron los siguientes resultados. Juventud Unida de Candiote recibió a Colón de San Justo, perdió 1 a 0. Por su parte, la perla del oeste se fue hasta Callastá, se volvió con las manos vacías luego de perder 1 a 0 ante Ciclón Norte. Aquí en recreo, nobleza recibió al campeón del torneo, San Justino, 4 a 1, perdió el conjunto de la Vizcachera. Cosmos le ganó 1 a 0 a Esportivo Guadalupe. El resto de la fecha se dio de la siguiente manera, donde Gimnasia le ganó 4 a 0 a Atenas, la victoria del Ciclón Racing 1 a 0 sobre Independiente. Bucará le ganó 2 a 0 a Unión de Santa Fe y Universidad Nacional del Litoral le ganó 4 a 1 a Neubels de Barrio Roma. Fue victoria en el Clásico Colegial en condición de visitante Lasalle, le ganó 2 a 1 a Ateneo Inmaculada, Colón le ganó 1 a 0 a Los Canarios y Elquillá le ganó 4 a 1 en condición de visitante a Vecinal Galvez. En lo que respecta a la Liga Santa Fe de Fútbol de esta fecha número 21.